130 capturas de presuntos pandilleros fue resultado de un operativo realizado por la Fiscalía General de El Salvador en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizado en diversos municipios de los departamentos de Ausulután, San Miguel y La Unión. Este programa está compuesto por siete clicas, las cuales tenían precisamente un control territorial delictivo en lo que eran los municipios de Pasaquina, Conchagua, Santa Rosa de Lima, La Unión, Ucuarán, en el caso de Ausulután, San Miguel. Estamos resolviendo 52 homicidios cometidos entre lo que es la zona oriental y también hay que destacar el homicidio de un agente investigador que estaba destacado en la DIN de Quezaltepeque, La Libertad, quien fue asesinado el 16 de agosto del año 2017 en Coatepeque, quien precisamente en sus espacios libres se dedicaba a lo que era realizar como taxis. A los detenidos se les atribuye de cometer 52 homicidios, además de delitos como extorsión, privación de libertad, hurto y robo. La Fiscalía aún deja 133 órdenes de captura pendientes de realizar como parte del operativo. Este es un informe para laprensagrafica.com.